señores estamos de vuelta con muchísimo más del único programa de farándula y entretenimiento de todo el estado trujillo menos sin ver a la lengua pero sólo nos quiso contestar la llamada para que nos dé detalles de ese chismecito pero nos queda de tarea nos queda de tarea y ustedes también les queda de tarea averiguar quién es la tarea es que todos envíen esta información a través de todos los instagram de entre todos los comunicadores de trujillo para ver quién es hay que abrir un interrogatorio de todo mundo porque comunicadora social hay muchas acá en el estado y claro que sí y jóvenes también con aspiraciones de ser mamá también hay varias bueno que se aplaude siempre el niño y la cigüeña se hizo toque también pero es momento de iniciar quien oficialmente oficialmente porque la lengua más viperosa viperina que tenemos el día de hoy y antes que los somelosos se nos adelantó otra vez sí porque nos llama y nos señores aquí el que camarón que se duerme se lo lleva la corriente llevamos pues bueno señoras y señores vamos a hablar de una noticia de bebés hablando de la cigüeña la cigüeña oficialmente le trajo la segunda bebé a gustavo eliz y a carlos romero la bella siela señores esa niña vino definitivamente a cambiar y a revolucionar todas las plataformas digitales porque desde que compartieron que la mujer ya estaba sintiendo esas puntadas señores inmediatamente todos los portales y nos incluimos acá desde sin pelos en la lengua estuvimos al pendiente de este nacimiento y qué bella es esta niña de verdad súper bella miller de hecho en pantalla ya estamos viendo la foto la primera foto oficial que le sacaron y es una hermosura de bebé de verdad que sí además que yo admiro la capacidad que ha tenido carlis de manejar de afrontar todo esto primero porque documentaron todo el proceso ese vídeo ya está en youtube lo pueden ir a ver cómo fue todo el proceso de parto pero además también todo lo que implica el postparto la hemos visto en la fotografía está en la pantalla como está amamantando a sus dos bebés y es algo impresionante algo de aplaudir señores la lactancia señores porque ya le toca ahorita si en la sierra va a tener sola para ella esa lactancia y bueno es increíble como carlos como tú lo acabas de decir el postparto porque se le vio comiendo de mcdonald's se le vio mostrando su cuerpo normalito y bueno ella dijo como que aquí estoy parece la diferencia de un parto natural a algo por cesárea es la gran diferencia porque ella se para dinva y regia pero una persona con cesárea no tiene mucho más con sus ventajas en esta oportunidad pues ella decidió su parto natural y es por eso que la recuperación suele ser un poco más rápida e incluso tuvo varias complicaciones también porque la niña en el documental se le ve como el ombligo el cordón umbilical se le estuvo enrollado en el cuello y la niña pues estuvo una situación bastante pero a dios gracias ya está bien la bebé todos están chochos rosmery fue a verla los la tía rosme la tía rosme encantadísima y bueno todos estuvieron al pendiente de ella y nosotros también desde sin pelos en la lengua pues estamos felices señores que otra bebé esté acá del mundo artístico bueno mayler pero hay una parejita por ahí que no está celebrando lo mismo yo creo que está más bien en el otro polo totalmente son por los extremos tú me tienes más detalles bueno sí señores y es que oficialmente daniela pascopé anunció que ya señores está divorciada totalmente de su ex pareja porque se les hubo varias vinculaciones en los últimos días de que estaban juntos pero no ella desmintió esto a través de un comunicado que lo voy a buscar por acá para leérselos inmediatamente de hecho mailer ya lo estamos viendo en pantalla vamos a esperar para que producción lo ponche por ahí lo podamos leer en voz alta señores porque además daniela pascopé admitió o bueno comentó que ella que es una que es una relación bastante pública sin embargo decidieron mantener este divorcio un año escondido porque de hecho no era oficial si habían rumores pero no era nada oficial a lo que ella colocó en el comunicado lo siguiente de ustedes también en pantalla ahorita a propósito de una información que llegó a mí esta mañana pasó por aquí para comunicar de manera más formal que mi matrimonio llegó así a su fin hace más de un año fue una relación pública y por eso público estoy haciendo su final sigo adelante con mi vida gracias firmó daniela pascopé bueno ya este 2023 ha sido muy no los de merguio retrogrado esta dios muerte fuerte pero bueno que puede ser en las relaciones de pareja por ahí he leído también que se han visto afectada la comunicación entre amistades entre familiares así que señores usted cuida sus relaciones tanto de amistades familiares porque este mercurio está fuerte fuerte señores bueno que más le podemos decir en el abasco p que continúe su vida que el bebé que tienen en común porque siga viviendo esta comunicación con los padres que tienen sigan conviviendo y compartiendo porque bueno ya quedó un fruto de esa relación así el momento de cambiar de tema con una noticia aquí y a todos los que nos están viendo a través de las pantallas de tv andes con una noticia que nos tiene felices y es que señores marcos music nuestro comediante favorito y de todos ustedes de más de tres millones de personas en instagram señores marcos está haciendo show está rompiendo todas las taquillas en todos los países que ha llegado y rompió récord porque llenó su presentación en perú con más de 6.000 personas mailer imagínate cómo estuvo eso disfrutando del show de la comedia de marco nosotros somos fanáticos y siempre lo vemos nos disfrutamos su sketch su contenido porque es bastante cómico pero si ustedes no han visto el vídeo señor director por favor ponche el vídeo yo vi en plena tarima al ver que me dice 6 mil personas en mi show pero no 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 2 sí Es increíble como después de Wisin y Yandel, de todas estas personalidades que se han presentado ahí, Marcos haya logrado esto, ¿no? Se ve que ya está dando fruto todo el trabajo que viene haciendo durante todos estos años, de verdad. Es un trabajo difícil pensar guiones, pensar esos sketchs, que las y tantos personajes que tienen, que definitivamente es digno de aplaudir. La bendecida es mi favorita. Sí, a mí, bueno, todos creo que son mis favoritos, de verdad. Yo creo que hasta el del mismo Marco, cuando es el mismo, que no tiene personajes, también es buenísimo y da risa. Ya vos, como uno tiene chip ya de que Marco da risa. Y nosotros orgullosísimos desde acá de que venezolanos estén triunfando en el exterior, estén haciendo lo que les gusta y les está yendo bastante bien. Pero, Mayler, hay unos, tú sabes que siempre está como que la ovejita negra, la que se porta mal, está el que hace show positivo y está el que hace un show negativo, que eso nunca puede faltar. Y gracias a eso, pues también existen programas como el nuestro, porque decimos las dos cosas, aquí sin pelos en la lengua, señores. Dale, suéltala. Y en esta oportunidad fue Lazo quien se portó mal, porque se pasó de malas copas, Mayler, en una de sus presentaciones. Dios mío, así es, el cantante venezolano Lazo vuelve a hacer tendencia esta semana, porque en una entrevista con el Molusco TV, este periodista se lo ha dado todo más todo en estas entrevistas, de verdad. Lasistas, otra vez más, debería estar como aquí presente. Yo creo que debería darse una vuelta por acá. Bueno, en su entrevista él dice que, bueno, que se le pasaron las copas y gritó a unos fanáticos porque se iban a ir durante una presentación de él y no terminaban de escuchar su concierto. ¿Qué te parece esta actitud él como cantante de reclamar a unos fanáticos porque se fueron? Mayler, mira, su justificación fue precisamente esa, que estaba un poco subido de copas, que ya se sentía en otro nivel, pero, sin embargo, yo creo que es una falta de ética y de responsabilidad que tú vayas a presentarte y ya estés subido de tono, ya estés tú bebiendo. Porque hay momentos en que uno, ok, se toma su traguito para pasarla bien, para refrescarse, pero ya de ahí a que pase algún límite o sobrepase algún límite, incluso de insultar a tus fanáticos que van a verte, tú les debes un respeto. Entonces yo creo que ya sobrepasar ese límite, está grave el aso. Es que siempre le gusta llamar la atención, o sea, es que nunca falta, siempre le encanta llamar la atención al aso. A él no le gusta el aso. A mí sí me gustan sus canciones, pero no me gusta el aso, o sea, pero bueno, no sé quién para juzgarlo, lo cierto es que al igual, bueno, su presentación es chévere, pero que un fanático se haya querido ir del concierto fue válido también. El fanático decía que lo estaban esperando en su casa, que él se había ido como escapado al concierto. No, y además que él dice que, claro, que todas las personas cuando terminan una presentación, pues quieren salir de primeras para evitar las colas, para evitar los choques al salir, pero bueno, yo también haría lo mismo. Yo creo que a nosotros nos ha pasado como que decimos, bueno, ya esto está terminando, vámonos. Antes de que se arme todo el bululú de salir, de quien sale primero, de los choques, porque esas cosas pasan, entonces mientras uno pueda evitar, uno evita. Y mientras que nosotros seguimos aquí evitando, seguir hablando del aso, vamos a una breve pausa comercial y al regreso continuamos con más de Sin Pelos en la Lengua.